Mientras desde muy temprano arrancó la jornada de vacunación en el hospital Escuel en contra de la gripe AH1N1, autoridades reportaron el segundo fallecimiento sospechoso del virus, con lo que se suman a seis las muertes a nivel nacional. Una paciente del sexo femenino de 50 años procedente del picachito que falleció el día de ayer en nuestra emergencia a las 8 y 30. Tenemos hasta el día de hoy 19 casos sospechosos que están en investigación y de los cuales dos nada más están siendo confirmados ya. Empleados de la salud y la población más vulnerable se apuntaron para recibir la vacuna, ya que se habilitaron preliminarmente 4.000 unidades, por lo que desde las 8 de la mañana este centro hospitalario se apresta a combatir este virus. Estamos vacunando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para los empleados del turno A y B. Los requisitos para ponerse la vacuna son esas edades específicas y las contraindicaciones son no ser menor de seis meses de edad. La persona que ya tuvo un antecedente de evento adverso por hipersensibilidad o alergia a una dosis anterior. Alba Marina Reyes, abriendo brecha.